¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Sasuke y hoy venimos a un video de 4Bytes Y es que ya salieron los primeros 50 que se pueden obtener 50 4Bytes que se pueden obtener, ya vamos a la mitad del camino, esta es la semana 5, acaba de iniciar y ya tenemos la mitad Vamos a hablar acerca de todos estos 4Bytes, como se pueden conseguir uno por uno Y como es que podemos llegar a estar ahorita al 50% de todo esto A mi, como pueden ver en pantalla, me faltan 3 para llegar al 50% Pero esos 3 son muy sencillos, son del pase de batalla, como pueden ver es llegar al nivel 100 del pase de batalla Llegar al nivel 80 del pase de batalla y llegar al nivel 60 del pase de batalla Casi todos se tienen que obtener de alguna manera dentro del mapa, mediante algún acertijo, mediante algún movimiento, mediante algo Entonces, quiero descartar algunos, como son por ejemplo esos de conseguir 175 mil puntos de experiencia O sea, todos los que son de puntos de experiencia, no los vamos a saltar Vamos a ir directos a todos los que están escondidos en el mapa O sea, de usar grafitis, usar personajes, ir a tal lugar, resolver todos los acertijos Todos esos que están dentro del mapa y que los vamos a conseguir en el juego Vamos a hablar por ellos uno a uno y los vamos a obtener Todos los demás que son de quedar en el top 10, de subir al pase de batalla, conseguir puntos de experiencia Esos creo que no necesitan explicación y son muy fáciles de obtener Entonces, a darle que nos espera un largo video Ahora vamos a visitar la segunda isla En esta segunda isla puede que también esté el 4-byte No me cierro a que solo esté en una, así que vamos a investigar un poco cerca de esto Amigo, aquí hay algo Mira, bloqueado Ahí está, ya se volvió accesible 36, recoger, lo tomamos y tenemos un 4-byte Bueno, venimos al latifundio letal Y justo en el piso de en medio, en la casa gris Podemos ver que está aquí en una esquina Es el número 24 Y aquí, nada, nos acercamos Aquí está en el mapa, esa es la casa exactamente donde está Venimos y lo tomamos Eso sería todo A ver, aquí De todas maneras, los 4-bytes hacen un ruido Ahí está, ya lo encontramos Vamos, el 4-byte está aquí Justo aquí Entonces, aquí lo tenemos en el mapa Y te dice accesible después de usar el spray Entonces, usamos el spray Ahí está, accesible Perfecto Ya lo tenemos Ok, es aquí abajo Más o menos a esta altura Tenemos que romper unos cuantos árboles para poder bajar Aquí está Justo aquí se encuentra el 4-byte Perfecto Aquí está Increíble, ¿no? Lo marco exactamente donde es Para que lo vean en el mapa Bien, ahí está Nos acercamos Y aquí está Se encuentra entre una furgoneta de arnicio Un campamento pirata Y un autobús de batalla Entonces, lo tomamos Y listo Aquí está Ok, se encuentra en los más lúgubres Y exactamente es aquí Al lado del castillo Perfecto Entonces, veamos Dónde está Para que se ubiquen bien Aquí está el casillo Es este Y en esta casa aquí al lado Llegamos Entramos Y lo tomamos Ya tenemos un 4-byte Más Ok, por lo visto Vienen puteros 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 No sean mal pedo No sean asesinos No sean Puleros Así que veamos Uy Un cofre nada más Un cofre de la suerte Uy Nos llevamos el arma Ok Agarramos el 4-byte Ok El acertillo consiste en que Todos deben de estar pisando Estas 3 plataformas Y cuando las 3 plataformas Están pisadas Ese se va a activar Entonces vamos a hacer el paro Y matar a algunos No, no Todos empiezan a picotear Compadres 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 Ok Estamos acercándonos Muy sencillo Tenemos que venir Justo a esta parte Que está atrás de esta montaña Y atrás de esta montaña Va a haber Un ¿Cómo decirlo? Un baño portátil Una vez que rompamos Ese baño portátil Ahí está el 4-byte Ese es el baño portátil Aquí está Exactamente Nos acercamos Y ahí se ve Pero Precemos un poco de atención Al mapa Entonces Justo aquí En esta partecita A ver Lo hago grande Para que lo puedan ver Completamente Justo en esta zona Entonces llegamos Rompemos Y ahí es el 4-byte Que nos hace falta Ok Ok ¿Dónde está la montaña? ¿Dónde está todo lo que tenemos que hacer? Bueno Muy sencillo Ponemos el mapa Aquí está Oasis Ostentoso Y aquí Ahora La ventaja es que tiene que ser de día Está de día completamente Si es amanecer Si es anochecer Si es de noche O sea Se ponen muy 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 payasos Tienen que ser completamente de día Si no es de día 100% No te dejas agarrar el 4-byte Entonces Tienes que quedar aquí De día En caso de que no sea Hay un cofre Arriba de la montaña Puede aparecer Puede que no En caso de que sí Intenta ganar el cofre Intenta quitarte a tus enemigos Y una vez que te los quites Quédate ahí Espera que sea completamente de día Si tienes suerte El círculo se cierra ahí Si no Vas a tener que buscar otra partida Entonces Nada más tenemos que venir aquí Que sea completa Y exclusivamente de día Y listo Ahora Otra cosa que está interesada aquí Es que Esta de aquí a la izquierda Es la mansión de John Wick Ya están filtrados Todos los desafíos de John Wick Antes de que salga el evento Así que Les traeré todos los desafíos Próximamente Veamos Si viene alguien más Uy Creo que sí Así que Ganemos primero cofres Uy ya están los cofres Ok Agarren todos estos Madre No voy a matarlos No es de día No es de día No se maten No se maten No se maten No se maten Yo soy el de las armas Ok Ya es Voy a agarrar Perfecto amigos Sean amigables todos Sean buenas personas Listo Ya no sean buenas personas Ya no sean buenas personas Ok Nos empezamos a acercar Y nos empezamos a dar cuenta Que va a haber personas Eh No Llegar a los forward No es tan Tan sencillo que digamos O sea Si hay gente Aquí va a estar Venimos Venimos Aquí lo encontramos Uy Cuidado amigos Ahí está Y ahora corremos Corremos Ok 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 Acabamos de estar en el bus Y van a decir ¿Dónde está esa mendiga montaña? ¿Cuál es la montaña de la que tanto hablan? Muy sencillo Veamos La montaña de la que hablan es esta exactamente Y por suerte Y por suerte vamos a pasar Muy 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 cerca de ahí Entonces Van a ver La lluvia de enemigos Que va a haber ahí Entonces nos vamos a bajar Ahorita Y vas a ver Cuantos enemigos va a haber Va a ser un puto suicidio Un puto suicidio Llegar ahí A ver Listo 3 2 1 Ya Oh oh Aquí está Venimos Ok Lo agarramos Y vámonos Putos Wey Chequen a su madre Y dirás ¿Dónde está el bajo puente? ¿Cómo está todo esto? Bueno Es el bajo puente Que está en pisos picados O muchos conocen pisos picados Desde bastante tiempo Aquí abajito Donde podemos ver Dónde está el camión Es el bajo puente Entonces Al fondo de ese puente Vamos a poder encontrar A ver Vamos rápido Maldita caída lenta Ahí está el 4-byte Entonces nada Nos acercamos Usamos el graffiti Y listo Aquí está No Y aquí está Graffiti de rocks Usamos el graffiti Y se habilita Y lo tomamos Así que ya tenemos uno Muere puto Ahora sí Vámonos A ver Ahora sí Ya tenemos más tiempo Ya tenemos más todo A buscarse un puto forward Creo que es ese Con cuidado Venimos A la mitad del señorío Bien vergueros Venimos Y tomamos el 4-byte Ahí está Señorío de la sal Listo Uy Men Cuidado Ok amigos El 4-byte se encuentra Justo en esta parte La que lamentablemente Me di cuenta Que no estaba grabando Entonces Fuck me in the ass Aquí está el 4-byte Número 8 Lo podemos encontrar En el chiringuito Chatarra Justo en esta parte Aquí Y es en la casa Completamente grande La del centro Entonces venimos aquí Y aquí encontramos Verga, verga, verga No Fuck me in the ass Ok amigos Para este último 4-byte Tenemos que ir A la sombrilla de piedra Que es justamente Lo que estamos viendo Acá abajo Justo en pantalla Para los que no sepan En el mapa Es esa sombrilla Que estamos viendo aquí Tenemos que venir A esta parte Justo aquí A la base Tomamos el 4-byte Bueno, usamos el monticón Y tomamos el 4-byte No tiene gran grado De complejidad Ahora veamos Porque parece ser Que va a haber Unos cuantos enemigos aquí O vienen al bloque No lo sabemos Recomendaciones Puede que seas muy rápido Y lo tomes Puede que sea mejor Que tomes un arma primero Y luego vayas por el 4-byte A ver Yo creo que Vamos por el 4-byte Luego, luego Venimos Usamos El acurrúcate Y listo Ya lo podemos tomar Listo amigos Ok amigos Vamos a buscar la heladería La heladería está Justo aquí Donde acabo de marcar Es esta Tenemos que venir aquí Y ahí usar el gesto Yuhu Entonces Vamos por ella Vamos a poner un poco De cámara rápida Para llegar Y listo Ok, ok Viene banda Vienen muchas personas Ok Esta es la heladería Y habrá que buscar Donde está el 4-byte Para hacerlo rápido O encontrar armas Uy, ya la encontré No, 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 no No Men, men, men Todos en chinga Amigos ¿Cómo están? Todos yuhu Ok amigos Ya estamos en una partida Y vámonos Dirigiendo al desierto La casa que tiene Muchas sillas Se encuentra En el pueblo Chiquitito Que está justo A la orilla del mapa Este pueblo Al que muchos Le llaman México Le llaman Irak Le llaman Mil y un apodos En este pueblo Como no tiene un nombre Y es una ciudad Que tiene mucho luz La casa Que tiene muchas sillas Es esta casa roja Que estamos apuntando Justo a esta La verdad Es que Está repleto De sillones En las entradas En todas partes Y por eso Es que está lleno El 4-byte Venimos acá Abrimos un poco El paso Y podemos ver Que el 4-byte Se encuentra aquí Me mataron Ok Nos toca un 4-byte Bastante difícil Bastante 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 Complicado Y es que está En neopicados Eso quiere decir Que de por si Va a haber Muchas personas Y a muchas personas Consiguiendo el 4-byte Es una mala combinación Literalmente El primero en llegar Tiene suerte Los demás Así que Conseguir un arma Es elemental Para este 4-byte Primero Se limpia Después se agarra Es muy complicado Llegar Querer agarrar El 4-byte Luego Porque hay mucha 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 competencia Aquí Bajas Abres Sacas eso Men Haz la puta No Tomatoide Tomatoide Men ¿Por qué no lo haces? Ahí está Oh men Oh shit Ahora si Corre Corre men Corre men Ok Ya estamos en partida Y vamos a sacar El de ir Lo más 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 Al norte Esto se encuentra Hasta por acá Hasta acá Tenemos que venir Unas que llegamos Hasta acá Ya vamos a poder encontrar El 4-byte Pero para este Necesitamos Esta mochila Entonces vamos a poner Un poco de cámara rápida Ok Llegamos Ahora aquí está Este es el 4-byte Número 32 Venimos Lo tomamos Y listo Ahí está Ok ok Aprovechando que La partida Acaba de comenzar De noche Tiene que ser Completamente de noche Si Vamos a ir al castillo Ahora tienes que ver La aurora boreal Ver todo de noche Ver las estrellas Si estás en el amanecer No te va a dejar Tomar este 4-byte Entonces Procura que sea Muy 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 Oscura la noche Para que tú puedas Tomar el 4-byte Que está dentro Del castillo Ahí te vamos Por el Para enseñarles Donde es que Se puedes encontrar No es muy complicado Tú llegas Y está en una De los cuartos Abajo del principal Mejor dicho Por donde están Los ataúdes Así que pongamos Una cámara rápida Y vamos por el Ok El 4-byte Se encuentra Aquí Desde aquí Lo estamos viendo Ahí está Resplandeciendo Alrededor Ok Aquí está Esta belleza La 4-byte Número 50 Llegamos Y lo tomamos Listo El 4-byte Lo vamos a poder Encontrar Justo aquí En la pista De coches Justo al lado De donde está Toda esa carrera Hay un puesto Gigante Es una tienda De tacos Y cuando nosotros Nos acercamos A donde está Donde atienden Donde despachan Por así decirlo Vamos a poder Encontrar El último 4-byte Así que Vamos por el De una vez Esa es la Construcción Que les digo En la parte De abajo Está la cocina Uy Parece ser Que viene Un compadre También por su 4-byte Parece ser Así que Primero Armémonos Ok Aquí está Agarramos armas Y aquí podemos Encontrar este 4-byte Este es el último 4-byte 67 Y se encuentra A un lado De una tienda De tacos Lo tomamos Y listo Ok Acabamos de empezar Una nueva partida Y creo que el cráter Más importante Y emblemático Es Socavón Soterrado Los pongo un poco En contexto Para los que Llevan bastante tiempo Jugando Sabrán por qué Socavón Soterrado Existe Para los que no Bueno Hace mucho tiempo En la temporada 4 Se veía en el cielo Un meteorito A punto de llegar O fue en la temporada 3 Me parece En la temporada 3 Se veía un meteorito Que estaba a punto de llegar Y Ese meteorito Día con día Se hacía más grande Y se acercaba Y se acercaba un poco más Y más Y más Y más Y cuando fue el cambio De temporada Apareció Socavón Soterrado Estaba completamente pelón Y había Piedras de salto Lo cual estaba interesante Entonces tú tomabas una Y saltabas más Pero este es el cráter Que apareció Socavón Soterrado Y aquí está Tomamos el 4-byte Y listo Ok amigos Para esto Vamos a tener que caer En el desierto Y es que Tenemos la suerte De que los 3 4-bytes Estén aquí En oasis Sostenoso Dos están aquí Y el tercero Está aquí En la casa De John Wick Entonces tenemos Esa gran ventaja Primero vamos por el de John Wick Y luego regresamos Por estos 4-bytes Que están aquí en oasis Como pueden ver Va a haber bastantes personas En oasis Así que va a ser un gran reto Caer ahí Y obtener ese 4-byte Pero bueno Primero nos dice Que tenemos que ir Al sótano De John Wick Y ahí vamos a poder Encontrarlo En un archivero Para ir al sótano Tenemos que ir A la parte de acá Al fondo Y es este archivero Aquí dice Aquí lo podemos encontrar 74 Venimos Y lo tomamos Ok amigos Muy importante Cuando llegamos aquí A oasis sustentoso Justo en esa parte Donde está El cajero automático Está aquí Fuera de Keyboard Keyboard Kings Entonces venimos aquí Y justo aquí Cuando terminemos Todos los desafíos Vamos a poder encontrar El 4-byte número 91 Venimos aquí Para los que no sepan El mapa Aquí está Justo aquí 4-byte número 91 Y con eso Venimos para acá Y justo aquí Debe estar de este lado Aquí está En Arcade Justo donde dice Arcade En la puerta de enfrente Venimos Y aquí se encuentra Este 4-byte Venimos Y lo tomamos Con esto ya tendremos Los 3 4-bytes Vamos a empezar una partida Y vamos primero Por el que necesitamos A Yonasi del bunker Y está cerca De un bunker En una isla Entonces Está exactamente Donde estamos apuntando En esa casita Ahí podemos encontrar Este 4-byte La ventaja De aquí Es que Normalmente Abajo de esa casa Hay una grieta Y de ahí Podemos ir A la biblioteca La cual se encuentra Aquí Entonces podemos Aplicar el 2x1 Ahorita les digo Exactamente donde está El del bunker Y donde está Exactamente el otro Venimos Este es el bunker Que nos dice Y la casita De aquí Consigue Es el 4-byte Entonces bajamos Para acá Y aquí podemos De lo 4-byte Lo recogemos Listo Y con eso Es que hay alguien Aquí está en el mapa Vamos a tener Que escapar rápidamente Oh man Antes de que llegue Alguien más Y nos haga caca Y la librería Es esta casita Que estamos apuntando Exactamente Es una casita Rosa Que está Al borde De donde está La patria La parte Donde está La pista Entonces En esa casita Rosa En la parte de abajo Por lo visto Ya se armaron Las madrasas Y está picada La casa Pero bueno Veamos que tal Bien nos puede ir Venimos Men Se escucha River 4-byte Se escucha River 4-byte No Men Corre 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 Ahorita les enseño La ubicación Ok A de huele alegre Está justamente Exactamente A ver No men En esta parte En esta casita Ahí está Entonces ya tenemos dos Ok Ahora vamos a sacar El 4-byte Que se encuentra Justo en el vulcán En la parte más alta Es de este lado Donde podemos ver Que hay una piedra Muy 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 pequeña Una vez que rompamos Esa piedra Que está ahí Pequeñita Oculta Vamos a poder ver El 4-byte Entonces Nada más Está en la parte Del lado derecho Del vulcán Si lo vemos Desde la parte Donde estamos cayendo Entonces veamos Donde está Es la parte Más alta Entonces Nada más Vemos por aquí Es una piedra Muy 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 chiquita Ahí está Esa es la piedra Perfecto Lo rompemos Y aquí está Para coger Ok Entonces venimos Para acá Y de este lado Por donde están Estos árboles Aquí lo podemos encontrar Este es el 4-byte Venimos para acá Y lo tomamos Perfecto Con esto ya tendríamos Los 4-bytes Que estábamos buscando Al principio de esto Ok amigos Tienes que empezar Una partida Y nos tenemos Que ir a Neo Picados Todo este edificio Raro Es en Neo Picados Es exactamente El edificio Que toda la vida Se cae Que toda la vida Lo levantaban Y lo volvían a poner Y se volvía a caer Y lo volvían a levantar Y se volvía a caer Con esto Espera y sepan Más o menos Que edificio es Es este Que estoy señalando Pero tenemos que ir A la planta baja Ahora tienen que tener Mucho cuidado Porque si les toca Una partida como la mía Donde Donde era la zona Uy Ven Empezamos Y aquí a la derecha Aquí está Lo tomamos Y listo Vámonos 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 Ahora si hijos De toda su puta madre No Aaaaaa Esta vez venimos Por el forbet Número 69 Me parece Y dice así Búscalo Adentro De un cerdo De piedra Y bueno El cerdo de piedra Es el que están viendo Aquí En aterrizaje afortunado Entonces nada Tenemos que venir Aquí adentro Y una vez que estamos Aquí Sacarlo Aquí está Este es el forbet Está Número 69 Se encuentra en un edificio Con forma de cerdo De piedra Ok Tomamos este Y con este Tenemos el número 49 Tener de nada Nos faltaría uno Para terminar Los primeros 50 Forbets Entonces vamos Con el siguiente Y ahora venimos Por el forbet Número 61 En el cual Es el último Para tener Los primeros 50 forbets En este Tenemos que venir A la cascada De aquí De los vikingos Y una vez que lleguemos Aquí tenemos que usar Un graffiti En la parte de abajo Una vez que lo usamos Listo El graffiti Ahorita se los enseño A ver Donde está Aquí está En nuestro queridísimo Forbets Hay de que todos Están haciendo desafíos Hay que aprovechar El Ahí sí está El graffiti Avesolar Una vez que usamos Avesolar Cerca Ahí está Ya lo podemos utilizar Él todavía no lo puede usar Porque tiene que usar El graffiti Muerto Y así es como él No consigue su forbets Vámonos A la muerte Pum Listo Bueno amigos Esta fue una copilación Bastante 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 Grande 50 forbets En un video Sé que es algo Bastante Importante Sacarlos En todo Esta temporada Nueve Pero bueno Yo les pienso dejar el video Por acá Espero les haya gustado Ya saben que se pueden Suscribir Compartirlo con sus amigos Darle mucho humor Y utilizar El código Sasuke V3 En la tienda Yo los amo mucho Y los veo hasta la próxima En un siguiente video Chao Bye Bye